... ... ... ... ... Hola a todos chavales, soy el Bionce y estoy aquí de vuelta en Far Cry y... sí, estoy de vuelta y he venido básicamente pues... a ligar la parda conductor de primera acelera acelera para ser un conductor de primera cuidadito que te mueres joder, vale, vale, vale puta porque sigues gritando si estas muerto mierda nos la jugamos, nos la jugamos salta, 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 salta por el puto pu... dios me la he jugado me la he jugado pero que hacéis que hacéis que hacéis que hacéis coño claro que te he dado, claro que te he dado venga ven aquí champion que te vas a enterar al mypire o de lo que vale un paine, ven aquí de largo alcance que no como se... cuidado cuidado que te toca tranquilo, tranquilo Yo aliviaré Pero si es que no me dejáis llegar a la misión Dejadme en paz Joder macho He dicho que me dejéis en paz Solo quiero eso, solo quiero que me dejéis en paz Dejadme en paz De una puñetera Pero como que matadlo Si vienes tú solo pringado, que eres un pringado Déjame esto Adiós con el corazón ¿A que habéis hecho un control policial o que mierda es esto? Hasta luego Solo quiero que me dejéis tío, que no quiero hacer nada más Me piro Bueno Cuidado, cuidado, cuidado Vale Ahora Mucho mejor Mierda hay un bug y le da con esto La madre del cordero, no corras Lol, que guapada de coche No te va a servir de nada O sea que Estoy aquí Polluelos Vamos, tranquilos Si, quiere salir Oh Cuidado que el francotirador se cabrea Venga, vamos Tanto apuntar, tanto apuntar Venga, estoy aquí Tomar por saco ya Joder, tío, que no lo mato Tío, que malo soy Eh Tú no te pasas un puñetero pescado, eh Vale, vale Eso, eso Sácate ahí La bala con un palo Con un palo que es mazo de sano Pero por qué no mueren A tomar por saco No me gusta ser francotirador ¿Por qué? Mierda, no me quedan 10 cuatros Pues los voy a quemar a todos Desgraciados Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vale, vale Ahora sí que sí Ahora sí Esta es la buena Esta es la buena No, cuidado No, no es la buena No, no, no No es la buena No es la buena Utiliza, utiliza Abre, para caídas Para caídas Joder, de verdad Qué complicación tú Estoy hasta las narices ya Ven aquí A ver tú, campeón Vamos a ir por las malas ya Porque no se puede No se puede A ver tú ¿Qué haces? ¿Qué intentas? O sea, ¿qué intentas? Refuerzos Había refuerzos Mazo de refuerzos Mierda ¡Fuera a todos! Eso, poneos en fila Desgraciados Combo breaker Hola, muñeca ¿Qué haces? Eh, vale Vamos a coger ahora Esto Y voy a hacerte Un trickshot Vale, tranquilo ¿Eh? Ah, apaga Apaga el fuego Apaga el fuego Vale, solo quedas tú Solo quedas Tú Y vas a morir De un trickshot Y lo sabes ¿Qué haces? Y ahí vienen Los genios estos De las narices Para llevarse El premio Ahora pertenece Ahora He oído Ay, no aprenderéis nunca Ay, pues nada Es esto lo que queríais, ¿no? O sea, esto es lo que queríais Te voy a hacer una Una, chaval Te voy a venir por la puta espada Y te voy a hacer Fáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ¡Suscríbete al canal!